Sí, a ver, espérame un ratito la cámara, por favor. Miren, miren cómo está Marco. Estoy sudando. Y miren, el espacio para allá. Podríamos ir gateando, literal. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en Cañete con mi amigo Marco Teca. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal, Marquito? ¿Qué toca ahora? Un aventuro más. Ahora, una hacienda. Es cierto, y una hacienda realmente distinta, diferente. ¿Por qué? Número uno, porque está bastante conservada. Súper conservada. Porque tiene restos históricos. Además, porque de alguna manera tiene relación también con la independencia de nuestro país. Ahora vamos a ver por qué. Pero hay algo que llama más la atención. Este lugar tiene un punto de saldo que llama más la atención. Tiene que ver el video completo. Porque vamos a llegar a lo más profundo de esta hacienda. Así que como tenemos mucho que investigar y darle mucha vuelta, empecemos con este video. Lo primero que notamos al estar aquí en esta pequeña plazuela, digamos, que tiene en la parte interior, es esta pileta. Una pileta bastante antigua, de fiorro fundido, que no está operativa, ¿no? No está operativa, pero sí ha tenido sus modificaciones, porque vemos que están las llaves de agua, ¿no? Claro, definitivamente con una reparación del motor, esto ya estaría puesto en marcha y sería genial. Y por este lado encontramos una campana. Ah, está pero en óptimas condiciones, ¿verdad? Me dejaste sordo. Pero es cierto, y con esta campana le hagan aviso a los trabajadores del lugar. Lo que habíamos podido ver al inicio es que tiene unos pasajes subterráneos. Pasajes subterráneos que conectan a esta hacienda con el Castillo Unalmo. ¿Cuántos kilómetros? No sé cuántos kilómetros, hermano. ¿De qué? ¿Dos kilómetros? Pero se pierde. Esto ya está ahí, no ya está ahí del fondo. Se dice que este lugar tiene esos pasillos y son una suerte de laberinto. O sea, no es tan fácil, pero bueno, como ya estamos acostumbrados a este tipo de aventuras, vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Un poco también comentarles que esta hacienda ha sufrido mucho daño producto de los terremotos. Porque tengan en cuenta que las construcciones en este lugar son básicamente... Bueno, esto ya es moderno, esto es concreto. Pero las construcciones originales con barro, los techos de madera, como era en el entonces. Pero por acá entramos a una oficina y queremos que vean algunas cosas interesantes. Una bicicleta antigua. Miren esto. Esto normalmente se ve solo en las películas. Las películas yo las he visto de cobre, pero en este caso es enlozada. Sí. Debe ser un club más, ¿no? Metal enlozado. O sea, bastante, bastante antiguo. Este es otro de los puntos que también queríamos ver. Esta es una caja fuerte. Una caja fuerte que dicen que aproximadamente hace casi dos décadas... Ahí está. Fue robada. Y bueno, se llevaron todo lo que había adentro. Imagínense. Le metieron... Está bien. Pero esta es de la época. Claro. Esta es una caja fuerte antiquísima. Y el detalle está en que, bueno, la verdad es que pesa. Nunca había tenido una caja fuerte en la mano. Y miren. Miren el grosor de la plancha. Esta es una plancha de aproximadamente media pulgada probablemente. Media pulgada. O sea, 12 milímetros de espesor. Y le han metido autógena, ¿no? Y se llevaron todo lo que había adentro. Pero no deja de ser, más allá del corte y el robo, una joya. Realmente una reliquia. Esta otra máquina es una máquina para los trabajadores. Lo usual. Creo que lo hemos visto de repente hasta en algunos pareros, ¿no? Entonces, metes tu papelito probablemente aquí. Marcada en su horario. Obviamente no está operativo, pero podrían ponerlo operativo. Pero imagínense, tiene años, tiene siglos. Increíble. Al igual que este reloj. Un reloj Seiko. También. De la época, del entonces. Quizás muchos se pregunten, ¿y este lugar a quién le pertenecía? Bueno, le pertenecía a Bernardo O'Higgins. Que era un militar y político chileno. Que ha sido prócer de la independencia. Juntamente con don José de San Martín. Y el gobierno peruano le cedió a él este lugar. Dentro de su exilio. Para que pueda vivir. Y vivió aquí hasta el final de sus días. En este momento ya estamos llegando a la parte de lo que sería el jardín principal de la hacienda. Tengan en cuenta que esta hacienda tenía 5.000 metros cuadrados. Su construcción se inició en el siglo XVI y se terminó en 1787. Para que vean la antigüedad y cuánta historia hay en este lugar. Pero es ahí algo que a nosotros personalmente nos llamó la atención y mucho. Por acá empezamos el recorrido. Esto ya vendría a ser como una especie de primer piso, pero como un semisótano, ¿no? Miren. Esta chimenea. Bueno, este era el lado de la cocina, digamos, donde podían empezar a preparar algo. Y aquí, sí, pues efectivamente, como un pequeño horno, digamos, más que chimenea. Ese sería el bar, ¿no? Sí. El bar de la época. Este lugar ha sido, de cierta forma, comercialmente, ¿no? Porque hay unas vueltas que se pueden encontrar. Claro. Sí, le han dado un uso. Que ojalá se pueda rehabilitar, ¿no? Sería genial. Imagínense venir y darse una vuelta por la hacienda y poder darle un uso, como dice Marco, comercial al lugar. Por acá ya algunas cosas un poco más modernas, ¿no? Hechas con herradura. Este lugar era el cuarto castigo de los esclavos, según tengo entendido. De ahí el hecho de que aquí haya una reja, ¿no? Un lugar ahí encerrado. Como una celda, ¿no? Como una celda, exacto. Era una celda para que estén en este lugar. Bueno, justamente por ahí hubo puesto esta figura para recordar qué uso se le dio. Y por acá encontramos un baúl bastante antiguo. ¡Wow! Es una tremenda araña. Bien, bien antiguo. Una reliquia, realmente. Por acá era normalmente el ingreso de oxígeno, era el usual. De ahí igual. Igual, sí. Tenía que ver sus ductos. La idea era castigar al esclavo o encerrarlo, ¿no? No quitarle la vida. Por este lado, encontramos una bodega. Una bodega, buen punto. Sí, es una bodega. Y miren, estos son como terracota, ¿no? Lo que sería el material con el cual hacen los maceteros. Igual acá. Aparte, el sistema de ventilación que tiene lugar. Yo creo que lo que dicen más para que los vinos tengan una temperatura correcta, ¿no? Sí. Pero mira, qué alicinante. Yo nunca había estado en una bodega. Y acá hay una. Con todos sus techos antiguos y todo. En toda mi casa también hay una bodega. ¿Ah? ¿Dónde? Ahí por mi casa también hay una bodega. Ah, mira. Detalle, cómo se conectaban un piso y otro, ¿no, Marquillo? Claro, como una escotilla. Claro. No sé si este fue el acceso principal, ¿no? O simplemente una ruta escape. Pero bien, todo conectado. Ahora, vamos a seguir explorando el lugar. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar en la parte más, no sé, no sé cómo describirlo. Intensa. Es, creo que es la palabra correcta. La parte más intensa de la hacienda que es justamente estos túneles. Túneles que a decir de las personas que trabajan aquí se conectan con el Castillo Unánu. Y son bastantes, bastantes. Mira, toca que ingresemos y veamos hasta dónde podemos ir. Así que ya hacemos el reto. Túneles, Hacienda, Montalbán. Por este lugar probablemente trasladaron los clavos. Quizás algunos se preguntan por qué no hacemos las luces. No estamos operativos. No hemos encontrado en el sector. Bueno, no lo hemos encontrado en todo caso. Vamos a empezar. Esto es un letazo. Y hasta aquí hay. ¿Hasta aquí llegamos? No. Todo esto es como el alcantaridad, el sistema de desagüe, ¿no? Sí. Es otro otro interesante. Mira, amigos. Al costado, al lado izquierdo al volver a ingresar, hay un sistema. Probablemente, no sé, de desagüe seguramente en el extremo y tal. Y es antiguo porque tiene acá una pequeña base en la cual reposa. Acá se acaba haciendo más calor, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que también es el hecho de que falta oxígeno. No te peguen mucho porque hay cucarachas también, ¿eh? Sí, sí, claro. Cucarachas no hay que jugar mucho. Pásame tu mochila porque se te va a hacer difícil. Es sumamente difícil. ¿Cuánto habrá el espacio? ¿De 50 por 20? ¿25? Sí. Ahora, yo empiezo a sudar. Creo que acá retiramos las mascarillas. Sí, yo creo que sí. Se dificulta. Mira. Hay bastante espacio todavía por caminar. Sí, a ver, préstame un ratito la cámara, por favor. Miren, miren cómo está Marco. Estoy sudando. Y miren, el espacio para allá. Podríamos ir gateando, literal, pero no sabemos hasta dónde va. Pero la lógica dice que usemos este espacio de acá. Claro. Vamos a ir a darle. Primero comenzó aproximadamente un metro sesenta la altura de la cueva. Pero ahora se va cada vez achicando más y más. Todo el piso encontramos cucarachas. Bueno, hasta ahorita no nos encontramos cílagos. Pero probablemente nos encontramos uno por ahí. En la parte de arriba hay un nido de cucarachas. Pero eso no, no, no. Ah, salieron de las paredes también. Si no llegan a ver muy bien es porque el túnel ya se hace cada vez más oscuro. Por eso era innecesario que dos personas ingresaran porque ya es cada vez más angosto. En todo el camino, tuberías y ya nos recibieron los murciélagos. Y como pudieron ver, el túnel no es muy extenso. Si pudiéramos medirlo, creo que llegaría a unos sesenta metros probablemente. Seguramente ha sido tapado también, ¿no? Sí, se nota que ha sido tapado. Hay tierra y hay como desmonte. Voy a conectar accidentes. Ya la casa. Ya terminamos de ingresar al túnel. Marco se lanzó hasta la parte final. Pero no llega a conectarse. No, lo que pasa es que parece que los trabajadores lo han tapado. Y sabes, creo más que todo porque la estructura allí es bastante antigua y podría provocar algún tipo de accidentes si intentas avanzar más allá, ¿no? Claro. Pero lo que también es lógico es que sí ha estado conectado en algún momento. No, se nota que sigue porque la tubería no termina ahí. La tubería sigue a través de la pared. Sigue. Ah, buen dato. ¿A dónde va? Tiene que continuar. Así es. Tiene que continuar. Así que bueno, vamos a seguir explorando la hacienda. Vamos a ver qué otras cosas nos muestra. Porque la verdad está muy, muy bonito. Justamente en el frontis de la hacienda Montalbán podemos ver una cancha deportiva bastante conservada. Y estas casas, también de color rosado con sus columnas blancas, eran casas de los trabajadores del lugar. Casas que hoy han sido heredadas obviamente por sus descendientes. Pero armonizo con el lugar. Como parte de nuestra exploración aquí en la hacienda, miren lo que encontramos. Que loco, ¿verdad? Sí, una piscina que tiene siglos. Y bastante profunda, porque ya desde acá, miren, acá hay un pequeño desnivel. Y miren, mira, ni llega. Dos metros y medio creo yo. Fácil. Este era el tope. Claro. Llenaba. Su reboce. Este aquí, claro. Era el reboce. Se iba. Claro. Un reboce con tubo de metal. Con tubo de metal, ¿no? Oye, como dice Marco, llegaba a la parte alta y ahí iba saliendo probablemente con algún tipo de sistema, ¿no? No sabemos de qué. Escalerita. Genial. Recuerden que hace un momento vimos un túnel que dijimos, ¿a dónde llevará? Lleva a este lugar. Justo al costado de la piscina. Por eso, ¿vieron esas tuberías? Claro. Y esa tubería lo atraviesa. Esa tubería va, da la vuelta y continúa. Un pequeño laberinto, efectivamente. Claro, ya modificado y tapado. Esto ha sido reforzado ya, ¿no? En el tiempo, porque ya han puesto ya concreto y todo. Probablemente este espacio continúa. ¿No? El recorrido debe ser hacia, hacia uno de los lados. Porque esto lo han sellado. En este momento estamos en una de las habitaciones que tiene mucha historia. En este lugar, el hijo de Bernardo O'Higgins, luego de haber perdido a la madre de su hija, en el alumbramiento de la misma, se habría suicidado. Se dice que en este lugar él se envenenó. Bueno, hoy funge de un pequeño almacén. Por acá pueden ver una pequeña chimenea, que obviamente está en desuso. Sin embargo, no quedó del todo claro. Algunos historiadores lo relatan como una muerte extraña, simplemente. Que se envenenó, que lo envenenaron. Pero bueno, ya habiendo perdido, digamos, al amor de su vida, no es tan extraño que haya procedido de esa manera. Bueno amigos, el video ha terminado y lo terminamos sin mascarillas porque la verdad es que fue necesario hacerlo. Y estamos solos. Así es. Alejados de todas las personas. Es un lugar en el cual no hay muchos visitantes y deberían haberlos. Es un lugar de verdad que bonito, bonito, histórico, relajante. Tiene todo como para pasar un bonito día. Si te metes por el túnel, un poquito de aventura también. También, tienes un poquito de adrenalina. Un toque en tremo. Un toque en tremo. Así es. Así que, des una vuelta chicos. Y es súper fácil encontrarlo. En el Google ponen Hacienda Montalbán y lo van a encontrar en San Vicente, en Cañete. Y si no sabe usar el Google. Y bueno, llegas por la pista principal que llega desde la Panamericana. Y a la derecha la empresa Flores. ¿Puedo quitar la empresa Flores? Da un toque ya. Más fácil imposible. Así es. Realmente vale la pena darse una vuelta por aquí. Y de paso que, con ese pequeño aporte que nos han cobrado tres solcitos. Tres solcitos. Tres solcitos para darnos una vuelta. Yo creo que es un precio bastante justo. Puedes conocer un lugar bonito, histórico y también colaborar con el mantenimiento del mismo. Y ojo que dice que si el guía hubiera estado, cobraban cinco. O sea, hubiera sido bonito también. Sí, yo creo que hubiese sido lo ideal. Sin embargo, vamos a fomentar que haya un guía constante y perenne en el lugar, visitándolo más seguido. Así es, tú lo has dicho. Va a meritar que haya un guía. Entonces, de nosotros depende esto. La verdad que muchas gracias chicos, redes y canal marco teca en YouTube y marco teca en Instagram. Así que ya saben, suscríbanse a su canal, activen la campanita. Y en mi caso, dilo nomás Perú y dilo nomás al canal. Nos vemos en un próximo video. Deje sus comentarios, son muy importantes. Tú también, dilo nomás. Chao.